Noticias, 130 nuevos marcapasos se implantarán de forma gratuita en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. Los dispositivos beneficiarán a pacientes que presenten una frecuencia cardíaca baja. Desde marzo de 2014 hasta diciembre de 2015, en el Hospital Abel Gilbert Pontón, se realizaron 150 cirugías de implante de marcapasos. Debido a esta demanda, esa casa de salud pone a disposición de los ciudadanos 130 nuevos dispositivos de forma gratuita. Esto no es una cosa que se tiene pacientes en espera, uno tiene pacientes de acuerdo a la demanda que exista en la emergencia del hospital, demanda para los pacientes con marcapasos y de acuerdo a la difusión de los medios que se puedan dar, los pacientes entenderán que pueden adquirir el marcapasos totalmente gratis a través de la derivación correspondiente. Según explica el doctor Luis Gómez, las intervenciones quirúrgicas beneficiarán a pacientes que presenten una frecuencia cardíaca baja. Frecuencias cardíacas por debajo de la normal, lo que es 50, 40 latidos por minuto o por debajo de esto en el día, pueden requerir un marcapasos, necesitan ser evaluados por un cardiólogo. El caleno indica que se trata de una cirugía mínimamente invasiva, es decir que no es de corazón abierto y que dura entre una hora y hora y media. Se hace una incisión de 3 a 4 centímetros debajo de la clavícula en el hombro izquierdo y se diseca hasta encontrar una venita. La venita se le realiza una punción y se introduce un catéter, que es este catéter que está aquí, se introduce hasta el corazón. Una vez que es introducido en el corazón se fija el catéter y al músculo se fija con el generador de marcapasos. Tras esto, el paciente es dado de alta después de dos días. Marta Navarrete, Telerama Noticias.